Cuatro hombres indios caminan hacia el diablo No desleirás por vuestra futura No desleirás todo esto oscuro No desleirás por vuestra futura No desleirás para tu tierra No desleirás para un cuento No desleirás por lo que temas No desleirás a nuestros compañeros No desleirás por vuestra futura No desleirás a estas formas No desleirás para un cuento No desleirás para tu entierro No desleirás para un cuento No desleirás para tu entierro No desleirás 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 Flores negras para un vuelvo Flores negras para un buen hierro Flores negras, flores negras, flores negras 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 Gracias por ver el video.